El alma y el espíritu forman nuestro ser interior. Podemos decir que el alma contiene nuestra personalidad, nuestras emociones y nuestros pensamientos. El espíritu es la parte con la que nos relacionamos con Dios y le respondemos a Él. En el alma está nuestra capacidad de tomar decisiones y todo lo que forma nuestro carácter. Con el espíritu nos conectamos con Dios y nos dejamos guiar por Él. Por lo tanto, mientras más se conecta y se acerca nuestro espíritu a Dios, más se transforma nuestra alma, reflejando el carácter de Cristo. Ahora veamos rápidamente y de forma sencilla las diferencias entre alma y espíritu. Inmortal y eterna. En ella está la mente, la capacidad de tomar decisiones, el libre albedrío, las emociones, la memoria y la personalidad. Inmortal y eterno. Se comunica con Dios y recibe la gracia divina. La conciencia moral y la intuición están ahí. Es el principio vital que anima al cuerpo. Nuestro ser interior que se relaciona con lo espiritual. Hace posible la conexión y la unidad con Dios. Es con el espíritu que tenemos comunión con Él. Es creada por Dios en el momento de la concepción. Dado por Dios en el momento de la concepción. Conecta con Dios en el momento de la conversión. Espiritual y eterna. Influye en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes y en la forma en la que respondemos a las personas o situaciones. Espiritual y eterna. El espíritu del cristiano es renovado y purificado por el Espíritu Santo. El espíritu que rechaza a Dios vive expuesto a las influencias del maligno. Es separada del cuerpo durante la muerte física. Los que pusieron su fe en Jesucristo recibirán la vida eterna, mientras los que no lo hayan hecho pasarán al castigo eterno. Este, una vez que morimos, regresa a Dios. Redimida a través de la fe puesta en Jesús y en su sacrificio en la cruz. Es renovado y vivificado por el Espíritu Santo tan pronto la persona abre su corazón a Dios, recibiendo la salvación por medio de Jesús. Podemos decir que las experiencias espirituales moldean el alma. Cuando permitimos que el Espíritu Santo se mueva en nuestro espíritu acercándonos a Dios, nuestras emociones y pensamientos lo reflejan. Pasan a estar bajo el dominio del Señor. Poco a poco, el alma se alineará con esa relación personal que el espíritu tiene con Dios. Eso se notará en las decisiones tomadas y en el comportamiento. De la misma manera, el alma de las personas que endurece su corazón frente a Dios refleja esa elección espiritual. Su personalidad, sus emociones y sus pensamientos reaccionarán conforme a esa elección de no tener una relación personal de amistad con Dios. Esa elección se notará en su diario vivir. En la Biblia, el alma y el espíritu están muy ligados. De hecho, algunas traducciones usan los términos corazón, espíritu o vida al referirse al alma. Esto es así porque la palabra hebrea para alma, nepesh, no tiene una traducción literal perfecta en el idioma español. Si fuéramos a adjudicar rangos, el espíritu está a un nivel más elevado que el alma. Esto se debe a que el espíritu es el propio aliento de vida dado por Dios, mientras que el alma se va moldeando según las experiencias vividas. Con el espíritu nos acercamos a Dios y nos comunicamos con Él. Y esa relación se refleja en nuestra alma. Alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios influirá sobre todo nuestro ser. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Ahora ya sabes la diferencia entre alma y espíritu. Compárteme en la caja de comentarios si tú ya lo sabías, o déjame tus dudas y sin duda te estaré respondiendo. Apóyeme dejando tu like y compartiendo este video. Suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido como este. Yo soy Tony y nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.